Ayer nos mostraba Julián en vivos de San Carlos porque fue realmente emocionante cuando llegaba María Laura, la nueva reina nacional de la Vendimia, a San Carlos y recorría todo el departamento, porque primero comenzó por el sur. Fue como una revolución, ¿no? Fue una revolución, la verdad que, bueno, con todo el cariño del pueblo. Bueno, San Carlos es un... Qué bonito, ¿verdad? Vemos, la verdad, el cariño de todo un pueblo. Así que recorrió con su carro, iba con la virreina departamental, llegó Eugenio Bustos, esa es la parroquia de Eugenio Bustos, la parroquia Don Bosco, donde hizo una parada, en esa parroquia entregó una ofrenda floral que es a la réplica de la Virgen de la Carradilla, que se encuentra en ese lugar y recordemos que fue inaugurada en el año 2015, memoria de otra querida reina que murió, que fue reina nacional, que fue Nuri Don Antuoni. Luego continuó, y ahí Julián la seguía hasta la consulta, porque María Laura es de la consulta y ahí la recibió a su pueblo. Gran recorrida de Noticiero 7, siguiendo a la reina nacional de la Vendimia, llegando a su pueblo, con su gente, sus amigos, su familia. Esto es lo que era ayer, en horas de la tarde-noche, la llegada de María Laura allí a San Carlos. Sí, la verdad que muy emocionante, mirá qué lindo el carro también. Así que, bueno, llegaba en la noche, con toda la corte también, y la gente, bueno, todos se sacaron fotos, también había muchos gauchos. Estuvieron también todos aquellos que defienden la 7722, la ley, por el tema del agua. Así que también con carteles le dieron la bienvenida a una reina que también apoya el agua pura y la defensa de esta ley. Así que, bueno, la verdad que un cálido recibimiento. Qué linda que es. Muy bien, vamos a escuchar la palabra de María Laura, reina nacional de la Vendimia, con su gente, ayer en San Carlos. Ahí viene la reina, y los sancarlinos la reciben. ¿Sos de la consulta? Sí, soy de la consulta. Sí, sí, venimos recorriendo todo el departamento, venimos desde Pareditas, hemos hecho, bueno, Pareditas, Chilecito, ahora de Eugenio, vamos a San Carlos, y ahí nos vamos a la consulta. Acompañando a la reina. Sí, acompañándola ahora que puedo, así que muy contenta. Bien representados estamos en el pueblo. Sería nos va a representar porque es muy buena, muy bonita. Muchas gracias, eso le diría. Realmente muchas gracias por habernos traído la corona nacional, que, bueno, en realidad siempre le tuvimos mucha fe. La gente de San Carlos le tuvo mucha fe toda la vida. Así que, bueno, ella nos trajo el sueño que vivimos allá por el 2005, ¿te acuerdas cuando fue? Nuri, cuando Nuri. Claro que sí. Vamos para la playa, la cura del alma, cierra la pantalla, abre la medalla. María Laura, María Laura, María Laura.